Bueno, he estado tratando de aguantar ahí lo más que se pueda, tranquilidad, tranquilidad, aguantándolo ahí, a ver si salía algo importante, pero realmente lo que venimos experimentando las últimas semanas, realmente poco y nada, aunque es cierto que se ha tocado algo ahí del Palancas, que me parece muy interesante y vamos a comentar en breve, vamos a hablar rápidamente también de nuestro amigo Ferlan Mendy, de cómo el que probablemente estaba en el top 3 de laterales a nivel defensivo, a nivel mundial, se ha caído de una manera tan impresionante, por cierto, hoy ya ha salido el comunicado, este, el parte médico de Ferlan, y estará por lo menos dos semanas de baja, que bueno, seguramente, porque conocemos al futbolista, sean un poco más de dos semanas, así que sin mucho más cuento, arrancamos. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas, y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general, lo que les estaba comentando, vamos a hablar del Barça, de Mbappé, de Dembélé, de Ferlan Mendy, y pues de lo que vaya, se me vaya ocurriendo, si sale algo mientras estoy grabando el video, que lo dudo, porque mientras estoy aquí concentrado, difícilmente me da para leer otras cositas. Lo que me parece interesante, en principio, y que creo que podemos comentar rápidamente, es que ya ha salido un parte médico de Ferlan Mendy, que dicta lo siguiente, tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Ferlan Mendy, se le ha diagnosticado una lesión muscular en el bíceps femoral derecho, pendientes de evolución. Y bueno, según lo que he estado leyendo, me he estado tratando de informar, es muy probable que Ferlan se acabe perdiendo aproximadamente dos semanas de competición, es decir que si llega, que lo dudo, si llega al partido contra la Liga, del inicio de la Liga, que creo que es contra el Athletic Club, va a llegar muy justo, así que bueno, no va a ser recomendable bajo ninguna circunstancia, porque bueno, hay futbolistas que llegan justos a un partido, y a uno le causa cierta preocupación, pero no al nivel Ferlan Mendy, estamos en el punto de Ferlan Mendy, de que está bien físicamente, y que se convierte en un drama para uno tenerlo en el once inicial, si llega justo, imagínate tú el drama que se puede formar. Otra de las cosas interesantes es que bueno, a ver, a mí me parece muy curioso, que justo en el momento en el que Mendy ha empezado a presentar problemas físicos, este futbolista se ha caído en su rendimiento de una manera estrepitosa, porque todos coincidiremos que el rendimiento de Mendy en el último año, año y algo, está demasiado por debajo de lo que se puede esperar de un futbolista que aportaba tantísimo a nivel defensivo, pero aquí viene mi teoría, ustedes saben que a mí me gusta teorizar muchas cosas, y es que Mendy, desde que sufre aquella lesión importante, está jugando como con miedo, como con miedo a lesionarse, por eso su bajo rendimiento, por eso tantas desatenciones, porque no le encuentro otra explicación, debido a que no es un futbolista tampoco tan alto en edad, creo que es bastante estrepitoso, entonces para mí, él por el miedo de lesionarse y toda esa cosa, a mí me parece que tiene ese pequeño percance allí, yo creo que se trata de eso, de todos modos, bueno, por lo menos el Real Madrid ha conseguido fichar, y además lo ha hecho de una manera interesante, porque creo que Fran García es un futbolista interesante para el lateral izquierdo, a mí, lo siento, porque lo vi el año pasado en el Rayo, cuando se dijo que ya podía venir, me puse a observarle un poco estos partiditos, que bueno, son pretemporada, pero igual se puede sacar una especie de valor de lo que puede ser, pero a mí a día de hoy se me sigue quedando muy justo para ser el titular indiscutible del Real Madrid, y Fran García, aunque por encima de Mendy creo que estoy totalmente de acuerdo, entonces el Madrid es cierto que tiene un problema con los laterales importantes, pero creo que por lo menos con Fran García podemos tener un poco más de competitividad, subir un poquito más el listón de lo bajo que lo había dejado nuestro amigo Fernan Mendy, así que nada, esperemos que este sea el último de los calvarios, que pueda encontrar solución a sus problemas físicos, y sobre todo que yo creo que esto tiene que ver con algo mental, porque no es posible que un futbolista haya caído tan drásticamente, tan rápido, o sea, es que es impresionante y para mí obedece a un problema de no me quiero lesionar, no me quiero lesionar, entonces eso conlleva a desatenciones y a bajar el rendimiento indiscutiblemente, según yo, de todos modos ustedes me lo pueden hacer saber en los comentarios. A ver, ayer informaba a nuestros amigos de Gijantes que la gente de Dembélé, Sissoko, ya se habría puesto en contacto con la Liga para pagar la cláusula de rescisión de Ousmane Dembélé. Recordemos que hoy a las 12 o hoy a la medianoche, el futbolista deja de ser un gangazo, por así decirlo, porque pasa de costar la cláusula 50 millones a 100 millones de euros. Aquí hay un problema bastante clave, que bueno, 50 millones de euros, creo que para el Barça pudiera haber sido interesante, en el caso de que se pague la cláusula antes de que se cierre el día de hoy. Pero, ¿por qué? Porque bueno, pese a todo, pese a que costó ciento y pico de millones y que deportivamente ha sido prácticamente una ruina, creo que era por lo menos recuperar algo de la inversión tan horrible que le salió. Sin embargo, esta gente, para convencer a Dembélé de renovar su contrato la última vez y ponerlos en esta situación en la que están hoy, accedieron a darle el 50% del pase. Es decir, que por todo lo que llegue a negociar el Barça, porque esa es otra información de que el Barça y el PSG hoy ya están negociando, que no va a haber cláusulazo, pero que el Barça y el PSG están en negociaciones para un traspaso, así que es muy probable que Dembélé acabe jugando en el Barça. ¿Qué es lo que quiero decir yo? Que después de haberle dado el 50%, el Palancas va a tener la necesidad de tratar de sacar la mayor cantidad de dinero, porque si se acuerdan, o si se acuerda, 60 millones de euros. Y el Barça, o el PSG paga 60, el Barça tendrá que darle 30 a Dembélé y va a ser una operación para el Barça de únicamente 30 millones de euros. Una operación absolutamente ruinosa por donde quiera que se mire. De todos modos, bueno, otra gesta más de Padre Manny. A nosotros no nos queda más sino reírnos. A mí lo que me da risa es cuando siempre nos salen con el cuento de que el Barça y el Real Madrid están igual de quebrados, que están igual de mal. Bueno, ahí están las operaciones. Si quiere lo sacamos por el contrato de Frenkie de Jong, este contrato de Dembélé, que es un contrato a cortísimo plazo y que además, si se pactó que de haber una venta, el 50% del dinero iba a ir para el futbolista. Es que es un absoluto drama. Pero bueno, a reírnos que es lo que nos toca ahorita mismo. Otra de las cosas importantes que hay por aquí es que el mismo Barça habría ofrecido hace aproximadamente una semana a tres futbolistas para llevarse a Kylian Mbappé. Uno de los futbolistas que ha estado, o de los futbolistas que está involucrado en este supuesto pacto que quería hacer el Barça con el PSG y que el PSG hubiera aceptado, encantado seguramente, era Dembélé. El otro era Rafinha y el otro era Gaby. Otro fichaje ruinoso, Rafinha, que estaban buscando sacárselo de encima de las primeras de cambio, aunque por Mbappé cualquier cosa seguramente. Pero me parece curioso que el Golden Boy, súper poderoso, todoterreno, futuro brillante Gaby, estuvo involucrado en esta operación. No deja de sorprenderme eso. Otra de las cosas es que, bueno, según las informaciones es que Kylian Mbappé habría rechazado rotundamente haberse puesto esa asquerosa camiseta, y lo entiendo, debido a la ruina económica y deportiva que tiene el Barça, pues evidentemente es entendible que hubiera podido rechazar esa oferta, como también ha rechazado la del Liverpool, y como también habría podido rechazar la oferta de 700 millones de euros aproximadamente, que le ofrecía un club de Arabia Saudí. Me parece realmente brillante, y bueno, no voy a decir que Mbappé está loco por venir al Real Madrid, porque la última vez también parecía que estaba loco y no acabó viniendo, pero sí me parece bastante curioso como el Mbappé ha ido descartando, y ha ido descartando, ha ido descartando descarte tras descarte, y pues da la sensación de que esto únicamente va a terminar en un solo lugar. No sé cómo lo ven ustedes, pero a día de hoy a mí me da la sensación de que este movimiento del PSG por Dembélé, Mbappé rechazando gente, a mí me da la sensación de que aquí ya hay algo que están esperando a que el PSG pueda hacer algunas cositas, y que por supuesto ya se hará el traspaso, para mí no hay caída, y pues si no hay caída hoy seguramente la habrá en el 2024, porque repito como muchas veces lo he dicho, Florentino puede ser capaz de meter la pata una vez, porque es humano igual que todos nosotros, pero yo creo que meter la pata dos veces no lo creo, y recordarán todos ustedes hace poco el TikTok que hizo, que le dijo que este año no, una medida de presión, pero que para el otro año que viene sí, para mí está todo hablado para el año que viene, así que el Madrid debería aprovecharse de esa situación en todos los instantes, bueno, bueno, es lo que hay a día de hoy, vamos a ver si sale algo más adelante, y lo iremos comentando por supuesto aquí en su canal favorito, déjame tu like, suscripción, gracias por acompañarme a la Madrid, nos vemos en un próximo video, y chao chao.